Indudablemente que para todos como ciudadanos nos interesaría que los puentes vehiculares se normalizaran, la enorme relación de familias, de amistades, de comercio entre las ciudades fronterizas y más en temporadas como esta, navideñas. Pero el puente ferroviario sí está afectando seriamente no a la frontera ni al estado de Coahuila, sino a México y a los Estados Unidos. Es el segundo cruce ferroviario más importante, México-Estados Unidos, el segundo más importante. Y aquí tienes mercancías de industrias que están diseminadas en todas partes del país. Por aquí cruzan empresas de Silau, Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes, del propio Coahuila, por mencionar algunas. Como vienen materias primas del norte de los Estados Unidos, del propio Canadá. Entonces, eso sí afecta porque las empresas dependen de lo que se llama el justo a tiempo. Una empresa como la cervecera no puede tener millones de toneladas de insumos como cebada, como malta, embodegadas. Porque nunca hay necesidad. Tan solo ellos, diariamente, por la frontera vía ferrocarril, importan 3.200 a 3.500 toneladas, tanto de cebada como de malta. Entonces, producto de que ya tiene tres días cerrado el puente ferroviario y en las siguientes 24 a 48 horas, podrían, si continuara cerrado, quedarse sin materia prima y tendrían que parar operaciones. Y ese es un ejemplo de muchísimos otros que podríamos dar a lo largo de todo el país. La empresa Gerald Motors, en Ramos Arispe, o en Silabo, Guanajuato, o en San Luis Potosí, produce 2.124 vehículos por día. No tiene patios enormes como para estar estacionando, estacionando día a día más y más producción. Va a tener que parar, además de los insumos que recibe, como partes automotrices para ensamblar dichos vehículos en Ramos Arispe, o en San Luis Potosí, o en Silabo. Y esos son un par de ejemplos de la dinámica de lo que representa un cruce ferroviario internacional por Piedras Negras y Golpás. Se mueven 12 trenes diarios que cruzan hacia Estados Unidos y viceversa. Otros 12 que de Estados Unidos a México cruzan por esta frontera. Pero cada tren tiene aproximadamente 160 furgones. Entonces, de ese tamaño es el problema en el que nos podríamos encontrar.